Mientras a Petro le negaron aplausos, a Cabal la abasionaron en España por EPNoticias APN. En medio de una manifestación del partido Vox, fue exaltada su presencia en el evento. En el país ibérico, la congresista colombiana opinó sobre las consecuencias funestas que traerían para la ciudadanía la aprobación de varias reformas que se adelantan en el legislativo. María Fernanda Cabal, senadora por el Partido Centro Democrático y una de las congresistas que lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro, es un personaje que despierta amores y odios en Colombia por el estilo frentero en el que aborda las discusiones de la realidad nacional. La crítica, a veces sin sentido que se le hacen a sus apreciaciones, no ha cambiado ni un ápice de su modo de hablar y poner de presente su sentir sobre cualquier tema. Durante su estadía en el Senado, se ha caracterizado por cuestionar con vemencia asuntos que afectan al grueso de los colombianos y respaldan la capa y espada a los que están encaminados a mejorar la calidad de vida de todos, en especial a los más necesitados. Esa labor denodada en beneficio de la ciudadanía de derecha o izquierda le ha merecido muchos reconocimientos en el ámbito nacional e internacional. En su más reciente visita a España, país al que asiste como invitada al Foro de Madrid para participar en varios de los paneles que en el marco de ese evento se desarrollan, tuvo la oportunidad de encontrar sin conversar con congresistas del partido Vox, por quienes fue recibida con los honores que en el parlamento de ese país le negaron al presidente Petro. Hoy además tenemos la compañía de este partido machista, no solo presenta a una mujer al ayuntamiento de Chinchón, otra mujer de la Comunidad Madrid, sino que hoy tenemos la compañía de una senadora de la República de Colombia a la que le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, María Fernanda Cabal y a la que queremos dar el aplauso que nos negamos a dar a un terrorista y a un aspirante adictado. Dijo Santiago Abascal, presidente del partido Vox. Abascal recordó en su terversión frente a miles de españoles la polémica que se suscitó por las palabras del presidente de Colombia a las afueras de la Universidad de Salamanca, donde aseguró que la Fiscalía General de la Nación le debía respeto y obediencia por ser él el jefe de Estado, declaraciones de las que se tuvo que retractar luego de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Cuando vino el señor Petro, que además tomó aquí fuerzas para intentar destruir la separación de poderes en Colombia, y cuando volvió con el apoyo del gobierno de España, lo primero que hizo fue atacar a la Fiscalía, prácticamente diciendo algo similar a lo de Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso, le dijo al fiscal que la Fiscalía dependía de él, y el fiscal le dijo que él no tenía superior jerárquico según la Constitución, rememoró Santiago Abascal. Asimismo, hizo alusión a las denuncias de Francisco Barbosa en torno a la difícil situación de seguridad a la que Petro exponía no solo al fiscal general, sino a otros fiscales que según el presidente no cumplen esta validad con sus funciones. Francisco Barbosa dijo que por si acaso sacaba a su familia de Colombia para que no la matasen, y que él solo tenía dos opciones que era mantenerse con dignidad, y con la cabeza alta o ser asesinado, y que cualquiera de las dos opciones le parecía perfectamente válida. Comentó Abascal. El gobierno Petro va mal. Cabal. Durante su participación en el foro de Madrid, la senadora por el Centro Democrático aprovechó para opinar sobre la forma como se ha venido moviendo el nuevo gobierno en todos los frentes, y la preocupación que le asalta de cara al futuro del país por cuenta de las varias reformas que cursan en el Congreso. El éxito en su vida es la anarquía. Petro no sabe erigir un país sobre bases democráticas y se está empezando a estrellar, comentó Cabal. Arreglo seguido explicó que varias de las iniciativas legislativas presentadas por este gobierno conceden demasiadas prebendas a los sindicatos, sacando la conversación a las pequeñas y medianas empresas. Aprovechó también para cuestionar la pobre gestión de Petro en torno a la erradicación de cultivos ilícitos. A fecha hoy, aseguró Cabal, hay en Colombia alrededor de 300 mil hectáreas de coca. Situación que convierte al país en el primer productor de este alcaloide. Finalmente recordó el valor que tiene la Constitución y advirtió lo difícil que sería, no solo para Petro, sino para todo el país, revertir los efectos negativos de todo lo que se viene haciendo o dejando de hacer. En Colombia, pese a lo que quiera Petro, hay constitucionalidad. El efecto de la campana de vuelta va a ser muy fuerte, se puntualizó María Fernanda Cábal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!